Así son las matemáticas con InnovaMath para Infantil. Una propuesta curricular, estructurada y flexible. Basada en investigación y validada en el aula. Vale, vale, pero ¿cómo funciona? Con dos dinámicas. Los talleres son sesiones de construcción de conocimiento en gran grupo, manipulativas y vivenciales. En los espacios, aplicamos y consolidamos en pequeño grupo, conectando las matemáticas con juegos de mesa, construcción, juego simbólico, materiales matemáticos, arte y experimentación. Y lo que necesitas, todo lo que necesitas, para trabajar las matemáticas. Material manipulativo, guías didácticas interactivas, informes personalizados y acompañamiento constante con formaciones presenciales, observaciones de aula y recursos formativos. Para así, juntos, fomentar la autonomía, la creatividad y el aprendizaje a través del juego. ¡Ah, ahora sí! Esto es InnovaMath y así es para Infantil.